He venido a la reinauguración, a retomar las obras que hay acá en la planta de tratamiento de fuentes cloacales. La verdad que para nosotros, que estamos en Aysan desde hace poquito más de cuatro meses, es un gusto grande, porque desde que nosotros iniciamos nuestra gestión, y a mí en lo particular, que soy director y que represento de alguna manera el sur mendocino en la dirección de la empresa, era uno de mis objetivos fundamentales cuando asumimos. Y era bregar por el reinicio de la planta. Sabemos que esto es una obra fundamental para todos los sanrafalinos, para la gente de Ecuador Nacional, y sabemos todo lo que han batallado de todas las áreas sin distinciones políticas, todos han pedido por esta obra, legisladores, concejales del municipio, la gente de la Secretaría de Servicios Públicos, la gente de Infraestructura. Bueno, nosotros desde Aysan, que vinimos hace escasos dos meses a recorrer y elevar un informe en conjunto con la municipalidad y con la Secretaría de Infraestructura, donde elevamos al gobierno de la provincia la necesidad. Y el gobernador tuvo muy buen criterio, y dentro de esta situación económica, que la cual no es floreciente ni abundante, y dentro de un menú de obras muy importantes también para la provincia, priorizó como una de las más importantes a esta, y es por eso que hemos venido hoy a hacer este anuncio. Y quiero destacar esto, porque la verdad que el gobernador ha tenido presente la importancia que está ahora para el desarrollo de San Rafael, y para que se termine y que empiece a operar. Y nosotros desde Aysan, bueno, la verdad que gratificados, porque vamos a ser quienes vamos a operar esta planta, y vamos a tener el problema de saneamiento encaminado a resolverse, porque la verdad que estamos en una situación complicada. Así que bueno, desde ya destacar esto, y celebrarlo, y seguir trabajando para que esto se termine lo más rápido posible y que empiece a operar.